Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 sigue buscando la manera de no repetir lo que pasó este año en el reciente Gran Premio de Bélgica o sea en Spa Franco Champs y bueno, como sabemos el Gran Circo ya está trabajando para que su público vuelva a adorar la Fórmula 1 bajo el agua y no a tenerle miedo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, luego de la tremenda decepción que supuso el reciente Gran Premio de Bélgica de esta temporada 2021 donde no hubo carrera por la lluvia sino que aparte la cita se dio por válida en una descarada maniobra por eludir responsabilidades comerciales, la máxima categoría prometió ponerse a trabajar para evitar algo que así vuelva a ocurrir bueno, luego de meses en los que la Fórmula 1 tuvo tiempo de meditar el origen de los problemas y medidas para solucionarlo tanto en los monoplazas como en el formato de fin de semana por ahora solo quedan más promesas de seguir estudiando el tema y no solamente ninguna solución sino ningún circuito por donde tirar bueno, mientras que históricamente o mejor dicho en una historia más reciente el problema de competir bajo la lluvia estaba en el conocido problema del aquaplaning en los años recientes desde la introducción de los neumáticos más anchos el problema es completamente de visibilidad tal y como dijeron desde la marca italiana Pirelli los neumáticos se evacúan el doble de agua que antes, agua que queda en suspensión en el aire imposibilitando también la visibilidad que es competencia a competencia la mayor queja de los pilotos sino tanto la calidad de agua en el asfalto bueno, como sabemos el suministrador único neumático ya explicó que no existía nada que estuviera en su mano hacer siendo lo más sencillo colocar una barrera que impida que el agua sea escupida hacia arriba tal y como tienen las máquinas carrozadas pero la Fórmula 1 no posee esto en mente ni ninguna otra solución mientras vista las palabras del mismísimo Ross Fraun únicamente la esperanza de que no vuelva a darse una situación similar porque tampoco trabajaron en la flexibilidad de un gran premio adelantando la hora de la carrera ante la previsión de agua o trasladándola al próximo día como hacen otras categorías bueno, Brown se limita a decir que piensan que los nuevos monoplazas o sea los de 2022 el spray sea menor y que en todo caso van a estudiar cómo reducirlo si resulta ser excesivo dicho de otras palabras solo se está esperando y no haciendo bueno, de nuevo Brown afirma que gente de la FIA como por ejemplo Pat Simon empezó a trabajar al respecto pero no detallando qué clase de trabajo son únicamente indicando que han hablado con los pilotos algunos como por ejemplo el español Fernando Alonso que no dudaron en señalar que se pilotaba mejor debajo de la lluvia con un prototipo cerrado que en un coche Fórmula 1 bueno, esto fue lo que afirmó el mismísimo Ross Fraun vamos a estudiar el spray de los nuevos vehículos tenemos algunas ideas de cómo mejorarlo pero definitivamente es algo que vamos a analizar para ver qué cambiamos en una carrera sobre agua hay dos factores importantes aquaplaning y visibilidad no podemos hacer nada con el aquaplaning pero la visibilidad si es algo que podemos mejorar está en nuestra lista de cosas a analizar viendo si podemos influir en ello y mejorarlo y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao